¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Muchas gracias por el risa del segundo mes. Pues voy a pillar creo que esta, ¿eh? Mantén pulsado. Gracias, Vázquez, por esos 5 euros, tío. Muchas gracias, putísimo amo. Sí, sí, normal que te estuvieras estresando. ¿What? A ver. Hay algo atravesando el muro. ¿Dónde? ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Hay varios, qué bien. Gámate tu niño. ¡Ahora! ¡Bua, chaval! ¡Bestiles de ataque, eh! ¡No! ¡No, tarde! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡¿Qué coño hago?! ¡Cambia! ¡Necesito ayuda! ¡Sí, ya voy! ¡Nope! ¡Suéltame! ¡Niño, aguanta un segundo! ¡Please! ¡Ah, está muerto el niño! ¡Vale, por fin! ¡Vale, por fin! ¡Son duros! ¡Son los cabrones! ¡Pilla esto! ¿Otro? ¡Ostras! ¿Qué coño dices tú? ¿Qué? ¡Suéltame que he pillado esto! Si no, estaba aquí sufriendo el doble, chaval. El niño está jodido ahora Ahora estás jodido, niño Madre mía Cúrate Si solo había esto y la he pillado Luego han venido más enemigos, no podía pillar más piedras Pero ahora ya sé cómo funciona No intentar atacar sin más Si no Que sí, que ya lo sé Oh, es más rápido que yo Sí, pues Mala pinta tienes Lo han cambiado Ahora es muy estilo Dark Souls Correcto Jodido, jodido Me tiene, socorro No No puedo escapar Suéltame Venga, este está muy bien Todavía no lo dices Vale Vale, a ver No puedo aceptar No puedo recibir ningún golpe Me revientan, con un solo golpe Joder, cómo se pone el combate No quiero bajar la dificultad No quiero Pero igual acaba tocando hacerlo Es una habilidad en el mando de Cruz En el mando de Cruz No tengo la ira tampoco Hacer este Hacer un par No solo uno, pero vaya Hacer otro de estos Venga, va Me voy a matar Chice ahora Venga, va Sí, hay unos cuantos además ¿Sabes? Buah, chavadis Lo hago Ahora Vale En el tutorial te lo explican un poco mal Suerte que el otro no puede hacerme nada Mientras tanto A los dos a la vez Están súper chetos Están muy chetos, muy chetos Que sí, que sí Niños, acento a todo, eh Cabrón Esto no tiene falta Dar Dios, me siento por la puta Mirá Uuuu Sabía que se iba a atacar Ataca tú Madre Madre Vamos a matar a este ya Pero vamos por todas Y ahora por el otro Hago bastante daño con esto, eh A ver, si hago así Si la clavo Me espero Entonces la saco Ah, si le hago más daño Ay, Dios mío Vasquez, YouTube Muchas gracias por ese sub, tío Muchísimas gracias Bienvenido Y The Nobus Games Lo mismo digo, tío Gracias por el prime a los dos Muchísimas gracias Madre mía Mola el combate Pero mola también Porque en parte es así de complicado ¿Sabes? Vale Joder Joder tú La puta hostia Mejor que vamos por el juego Que han abierto estos, ¿no? Sí Parece una vieja Que no lo sé ¿Dónde ha caído? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? Eh Tiene pinta Vale ¡Qué una aparición! Ok Que despoderes mágicos Ya ves ¿Y no le puedo dar ninguna? No le puedo dar ninguna Vale Wow Casi nos revienta eso Ok Es verdad Tú disparas de flechas No estoy muerto Necesitas una piedra curativa Aquí hay una Me ha dado mucha vida eso Vale Te voy a acercarme ya Cuidado Es muy rápida para tu hacha Sí Es muy rápida para mi hacha Vale What Jodas Me ha toro rota la loca esta Madre Cuidado A puños No le puedo dar una leche Él le saca con las flechas Pero no os penséis que mucho Estoy A ver ¿Dónde tengo yo? Ahí hay una flecha curativa Una pinos curativa enorme Pero A ver ¿Qué no estoy viendo? Ah que hace Melee también Vale Ah que sí que le puedo dar Veneno No Me dio directo al Veneno tú Vale Sí que le puedo dar a Melee Usa al niño ¿Usa al niño todo el rato? No hacía las Nameless Pork Pero eso es Beats Una puta bruja tú Vale Aquí hay una piedra buena buena Tengo la ira todavía La pillaré No sé que con la ira no le da ni una hostia ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? ¿Una aparición? ¿Una aparición? ¿Una otra aparición? No otra no es la misma Ah menos no es la misma ¿Ahora lo puedo bloquear el inste? ¿Una separaciónтор? Heda de puta Heda de puta H Le he hecho un stun y aún así Oh, le he dado Le he vuelto a dar Te sigue el puto veneno Ahí está débil ella El fin de la aparición ¿Qué cojones? Matar apariciones, ¿encuentra más de estos abominales y poderosos practicantes de magia? Seidr Explorando concienzudamente las tierras que atravieses Consuelo el bestiario para... Ah, es verdad, tú a ver el bestiario ¿Dónde está? ¿Esta? Madre me contó una vez que algunas brujas sacrifican partes pequeñas de su alma De vez en cuando para conseguir más poder con la magia Seidr Al final pierden su humanidad y se convierten en apariciones Pueden desaparecer al instante Y las de esta clase en concreto pueden derramar veneno al contacto y con el aliento Ok ¿Qué dificultad? Difícil O sea, no la super chunga Pero la de antes, ¿sabes? De... O sea, 3 de 4 Resumiendo Madre mía Ahí hay un cofre Voy a saltar ahí Aún no entiendo por qué se atacó aquel hombre en casa Ya te lo he dicho, chico Yo tampoco lo sé Mira ahí arriba Que sí, ya lo veo La super chunga La super chunga solo la puedes pillar cuando te pasas el juego que dices O sea, no podría haberla pillado ni aunque quisiese O sea, estoy jugando con el nivel más difícil que puedo jugar Interesante Llevo 16 muertes Ya me acabo el agua Abajo otro cofre Vamos para abajo A ver, ¿puedes saltar? ¿Otro cofre dónde? Tío, ¿puedes volver para allá? Ah, desde ahí era Ah, aquí para abajo, vale Así que se baja por aquí ¿Qué coño? Este pozo, tú ¡Hombre! O sea, este es cheto, eh Este es lila, tú Iba a bloquear Tarde Muerto De una sola hostia Un lila me mata De una sola hostia Me mata un lila, tú ¿Te lo he pillado ya? Sí De una sola hostia Ok Así que se baja por aquí Me ha quitado mucha vida No puedo bloquear No puedo bloquear, eh Creo que no puedo, eh No puedes bloquearlo Vale, me lo confirman Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Digo, qué raro No puedo bloquearlo Ok A los lilas nos les puede bloquear Vale Ok, 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 ok No puedo ni bloquearlo Eso está un poco cheto, eh No poder ni bloquear, tú A esquivar Es como si fuese un super boss Ah, por eso pone rojo No me ha dado eso No tenemos claro Muchas gracias Muchas gracias Tee Manson Buena suscripción, tío Muchas, muchas gracias Bienvenido Oro de Aegir Plata A cero A cero ¿A cero? Todo esto que pasa ¿Lo puedo vender o qué? ¿Qué es qué? Esto no sé Huele fatal Y mete la flecha Madre mía Pues que morimos Pasa Vale Vámonos para arriba Alguien le avise De que faltaba tirar La ofrenda del techo Pero si la he tirado Antes, ¿no? Es verdad La he tirado ¿Y dónde estaba eso? O no la he tirado Sí que la he tirado Pero se ha destirado Al morir Ah, sí Vale Vale, ¿y eso va a dónde? ¿A dónde estaba ahora? Creo que deberías ver esto ¿Qué pasa? El agujero Es de entrada Algo ha entrado por aquí ¿Has oído allí abajo? Creo que sí Pero moriste Abajo había otra de esas ¿Ah, sí? Más Una Y dos Bien visto, tíos Muchas gracias Estéis atentos a todo ¿Eh? Círculo rojo no bloqueas Amarillo, sí Sí, sí, sí Me ha quedado claro Con un hachazo en la cabeza Que me ha reventado la vida Vale Estos están En esto de cazazón Es bueno ¡Cuidado, padre! Hijo de puta Me ha matado Ah, lo sabía Quería ver cuánta vida Le quitaba Para abajo Yop Eh Te invito a ser enorme De estar actualizado Tengo un sello ¿Esto qué es? Me debe dar ir a Espartana Eso asumo Tengo un Tengo un sello Faltan sellos Ahí hay otro Madre mía Tú la caída Segundo sello Vale Y... Ah... Hmm ¿Dónde coño está? ¿El otro? La C ¿Evo ya está por allí? ¿Estáis vivos o estáis muertos ¿Estáis vivos o estáis muertos? ¿Dónde? ¿Aquí? Buah, encima son los de fuego Qué pesadilla Tú, qué pesados Vamos a hacer Otra de los dos Eh Mira for the win ¿Hay más? ¿Dónde? Ah, pero sí Están chetos estos Hostias Hijo de puta No, sal Ok Una piedra por algún lado ¿Dónde está el otro símbolo? Chico Sí, señor Ya he visto esa lengua antes Se habrá añadido ¿Dónde está el otro símbolo? El reino de los enanos está asegurado Con la promesa de protegerlos de los caminantes de El Asgard se ha convertido en custodio de sus fronteras Ahora los Vanir no esperarán que Svartalfeim los ayude Gracias a la previsión de Odín Los elfos tienen suficiente distracción El plan sigue su curso El criador de cuervos Ah, es verdad que hay una oferta de bits Si tenéis Amazon Prime Aparte de ese sub rico rico que podríais darme si queréis Si ya me lo habéis dado, muchas gracias Podéis comprar 500 bits por un euro y medio Cuando habitualmente valen ocho euros Gracias John Drake Spa Baja los puentes para la runa Ah, sí Aquí tenemos algo entonces Ahí puedo subir algo Ahí hay una puerta No Ah, es una de estas cosas que hay que encontrar No me ha dado esto mucha vida Otro más aquí Dice que se llama Rungnir Madre me habló de él Un gigante guerrero con cuerpo de piedra Parece que estuvo en una batalla muy grande Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo Oh Thor debió de arrancarle la cabeza ¿Ves? Pero mira El cuerpo de Rungnir lo aplastó Idiota Idiota El niño sabe de todo tú No es tan tonto, no Sabe leer y hacer cosas que yo no sé Yo solo sé luchar A ver, esto me da ira Me la llena Vale Me la llena del todo Tengo mucha plata, eh Llevo de directo dos horas cuarenta y dos Llevo de directo A ver Que baje los puentes para esto Vale Antes dijiste que podrían intentar robarnos Los mataré si lo hacen No tengo miedo Si encontramos hombres Te mantendrás al margen ¿Entendido? Pero ahora puedo luchar Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión Vale Esta visión es de ahí arriba Asumo Ah mira, veo la runa desde aquí A ver la caída Atentos a la caída, eh Buah Creo que no voy a poder No No voy a poder porque le doy No, vale Claro que funcionó ¿Qué te pensabas? Aquí me hacía que habrá algún enemigo también Una caída importante Vamos a abrir ese cofre Vamos Es verdad Tú Con otra manzana subiré la vida Cierto No me acordaba ya de las putas manzanas Es verdad Pero la debe subir mucho Solo puedo subirlo tres veces En el juego ¿Qué? ¿Qué coño pasa? Y un cofre Eso es lo primero Ah, no puedo Ah, uno de estos Cuidado Cuidado Padre Hola ¿El hacha no funciona? Sí, vuelve a no funcionar Ni te levantes ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Que no te levantes Eh Wow, no jodas Ya, ya, ya Tírale Saca la hacha Vale Oh, le he dado de rebote Tranqui, tranqui ¿Es de veneno este? Wow Que he fallado Vale ¿Qué pasaría si? Voy a activar la ira para estos dos Estos dos Molestan demasiado Una bruja tirando veneno Y estos anormales aquí Tocando los cojones Es como un juego de Thor Es un poco de... Sí, voy a usar la ira Sí, sí Estaba esperando a ver cómo iba Pero sí, sí La voy a gustar ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es? ¿Que esto lo hemos cogido? Sí A ver si puedo coger el cofre Atreus, sígueme A ver Ahora primero viene este, es verdad No te levantes 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 ¿Por qué? No te levantes Tiro de dato No le he trao Fuck ¿Qué te me tira? Ah, son sus proyectiles, vale Oh, Dios mío, directo a la mierda esta Buah, buah, buah Activa la ira No puedo, no puedo, no puedo activar la ira No puedo No puedo activar la ira, ahora Me jodía No he hecho muy bien, ¿por qué? Mátalo Voy a recuperar un poco de vida Mucha Ok Vamos Ok Vale Muerto Ahora la señora Qué tela Ahora aparecen más Aparecen más, claro que sí Muy bien Ostras, tío, pero ¿esto qué es? ¿Es imposible? ¿Por qué es esta puta broma? ¿Eh? Chau Piedad El bombo enemigo ¡Puedo enemigo! Por favor, tipo de enemigo Vale, vamos No sé, chaval Puedo enemigo Sí, claro De la bruja Su puta madre Vale Solo queda la bruja Puta bruja Vale, no tengo mucha vida, eh No la derribarás con las flechas No la derribarás con las flechas ¿Sabes por qué le he dado con el hacha tantas? Pero no puedo No puedo darle ni una, tú Vamos a acercarnos a ver qué pasa Pasa que no me gusta la vida que tengo, eh ¡Hija de puta, coño! El puto veneno Es muy difícil Muy bien Por nada Ya está Aquí lo hemos contado Hay una piedra No sé cómo luchar contra estas brujas Usa al niño Pero ya lo uso al niño, ¿no? O no, igual no, igual no lo uso La vida de enfrente No puedo llegar a la vida A ver Solo uso al niño Le dabas con el hacha cuando estaba aturdida Ah, vale No me curo porque necesito llegar a la piedra verde Y estaba en la otra punta He intentado llegar Pero la tía está más destrozada con el puto veneno Vale, vale Uso al niño más Y cuando está aturdido Vale, o sea, el tío La aturde el niño Por eso podía darle con el hacha Vale, 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 vale Coño, pues hay que intentar mejorar al niño Que eso de ahí Es nuestra muerte Vale Tengo la... Tengo la... Que la ira, ¿no? Todavía A ver tú Vamos a coserle a poños Hasta hacerte una mierda de estas Venga Ahí, destrozado A veces das bastante miedo A veces das bastante miedo Vale A ver si vienen los otros Veneno enemigo Ya, ya A ver si me diría bien que viniesen los dos Uo Tío, pero como me da Está muy cheta esta señora Está muy cheta Estoy tirándole ya Ya está tirando al otro En verdad Y ahora ira Vamos Vamos a aplicar la ira Vale Ok, vamos a matar a este Lo vemos Vamos a ir con el otro Ok No ha durado mucho Voy a guardar a ira para los siguientes Me empaca Me importa porque esa animación hace que no me haga daño La tía Está bastante cheto El tema Ups Ahora yo Vale Vale, muerto Tírale flechas Ahí, a full, a full Vale Voy a pillar la ira esta Creo Así que Hostia puta Pilla esto Vale Se ha matado ya Vale Vamos chaval Vamos chaval Tiene que darle por la espalda Para que funcione mejor Me voy yo directo No está cargando nada La barra Ah si, ahora si Ya casi está Dice Voy a coger esto Si puedo Le baja A toda leche Necesito tiempo Necesito tiempo Necesito tiempo Ponte tú detrás Puedo engañarla Para que se crea que va para allí Voy a traerla hacia aquí O al niño Ponerlo de espaldas A ella Entonces Así de coña Ni de coña A ver Le va quitando vida Igualmente Lo que sea Algo es algo No le he dado De rebote Vamos chaval No puede suponerme Lo que quiero que hagas Las flechas Las flechas Lo siento No puedo Es muy aburrido Esperar a que el niño Le vaya dando Voy a probar Pero Vamos chaval Dale Confío en ti Vamos reviéntala Aún no puedes Pues espabila Más te vale Voy a morir Vamos a ver las risas Entonces Vamos Lo que uno he muerto ahí No lo sé No tengo ni puta idea Vamos Se queda un par Vamos Bien Increíble Por eso digo yo La hostia No entiendo por qué No le subía nada La barra Cuando tenga humo verde Alrededor Le pegas No se desesperen A ver Tienes que fijarte más La aturde muchas veces No solo cuando carga la barra En general Cuando la bruja se queda quieta Está aturdida Ah si Tiene que pegarle Cuando se le quita El humo verde Vale Que tensión Que tensión me dio eso Joder Cuando le pega a tu hijo Pero cuando le pega Cuando dice listo Eh aquí hay una Pidera de ira Cuando dice listo Es que está aturdida Hijo Vale 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 Habrá que volver a subir Supongo Pero como Por aquí ¿Qué puede congelar ahí? Eso como lo congelo Tengo que darle Buah ¿Qué dices? Pero ahí no le puedo dar Tengo que acertar ¿En serio? Un poco complicado ¿No? Tengo que acertar ahí No, no Si ya sé lo que es ¿Por qué tiraste una flecha? A ver Si tiro ahí Nada ¿Pode atravesar eso? No creo Ni de coña tú Hay que romper el peso ¿Pero cómo coño rompo el peso? ¿Qué va? Si no tiene tiempo Había recuperado ya la hecha Y la he vuelto a recuperar Si no, no puedo bajar del todo Ah, no Es verdad Ah, mijo Ya está, eh, niño ¿Has visto que fácil? Desde un principio Lo tenía clarísimo Pensad desde lejos Que esto era una Rollo Un objeto de Dark Souls Tantos muertos ¿Estaremos a salvo ahí dentro? ¿Crees que estamos a salvo fuera? Buena pregunta ¿Se puede cambiar de arma? Bueno, de arma sí Pero Por ejemplo ¿Pasar a una espada O cosas de estas? Ahí no me dejó nada Vale Un poco de plata Aquí se viene fiesta Tiene pinta Ah, ¿a qué huele? Ahora ¿Son infernares? Están intactos Mira Que alguien prepare el fuego Sin los cuchillos Demasiados días sin carne ¿Carne? ¿Nosotros? Sí Detrás de mí ¿A quién he matado? Sólo es un ¡Hijo de puta! ¡Romeadlo! ¡Saca! Que débiles sois Madre mía Eh, este es como Vale Vale Eh Eh ¿Se esconde? Melo Acubierto tú el notas Le ha clavo el puñal en la cara No, no Está el niño vivo No te preocupes Muchas gracias Giovanni Por ese sub, tío El resub del resub Gracias Giovanni Gracias Kamikaze Pero son 60 bits ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha matado? Es que era la defensa propia Atreus Eh, perdón Cierra tu corazón Sigamos Tenemos un largo viaje Se transforman una vez muertos Se levantan una vez muertos Espera aquí Yo me ocupo de esto Hostia tú Tiene un ataque todo legendario Esto es verdad ¿Sigue sin funcionar el hacha? No, ¿veis? No va a funcionar el hacha Pero no muy bien Creía la ira Pero no tengo Voy a pasarla ¡Ven, ven, ven, ven! Oh, qué hijo de puta Pensaba que le habría aturdido también Detalles, 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 detalles Me están entrando unas ganas De Dark Souls, chaval Ya sé cómo va eso, tío No sé exactamente cómo te dicen en el... Me has quedado en la piedra, tú ¿Qué ha sido eso? Me ha hecho un par, ¿eh? ¿Qué coño haces? Ah, este... Ah, vale ¿Qué es este? El que es in... Hijo de puta El que es invencible Invencible Vale, me entendéis ¿Qué es este? El que es invencible A la... A la... El que tiene la cabeza esa rara Vale Ahora lo pillo Solo este ¿Vos decía qué? ¿Por qué hay veces que sí? ¿Hay veces que...? Volvieron 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 Se acabó Quiero irme de aquí Pues tranquilízate Hay que buscar una salida ¿Quiere irme de aquí? Pues te joder, no va a pasar Esa cadena Esa cadena Perdón, perdón Suelta la cadena Vale Me pican los ojos ¿Qué loco? Madre mía, tío Se está Míralo cómo está Tú Atreus La cadena La cadena Por matar al tío este No tengo la vida al tope Deja de darle vueltas, chico Olvídate Te habrían matado Claro, te habrían matado No sé si... Lo sé, tenía que hacerlo Eso lo sé, pero... Sí, Iván Pues nos volvemos a casa ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera, no No me rindo Puedo hacerlo Solo tengo que... Bueno Recuperar el aliento Venga Estoy listo Muchas gracias, Giovanni Giovanni Admiro mucho Muchas gracias, Giovanni Por ese otro sub Muchas gracias, tío No sé a qué punto es muy legal Pero yo te lo agradezco En medida de lo que cuente ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué? Mira Para ser efectivo en combate No debes sentir nada Por el enemigo Nos espera un camino largo Y cruel No es un lugar Para un niño Sino para un guerrero Derecha, eh Derecha Ahora, vale Típico Cuando lo enseñas Funciona Es mi hijo llorando ¿Te imaginas? Rainbow De la montaña Gracias Jefferson Alejandro Por ese resat del cuarto mes, tío Muchas gracias Putísimo amo Hay un cofre Ese pájaro es como de cristal raro Levanta y mueve el culo Levanta y mueve Tengo unas ganas de una manzana de estas, tú Vale Lo puedo atacar Los ojos de Odín A ver Mata 15 cuervos Dios, tengo una de misiones, chaval Pasa que, bueno, la ventaja Es que se van haciendo No tengo que acordarme de ellas Pero tela, eh Vale Ah, eres de animal, tú No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente Tiene miedo de algo que hay en esos árboles ¿Que hay dónde? Padre Lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente El que tiene el tronco blanco ¿Le tiene el tronco blanco? Este Tenía razón ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Brock Vera Logan Chihuaca, es verdad Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Es de las mejores Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros Hay que tratarla de forma especial O se estropeará y no habrá nada que hacer Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas Maldita sea ¿Qué dices a eso? Tienes razón No te creo Ven, chico Ven, chico Tiene una runa con forma de orca debajo del puño Oh, dirbuja Dumbarbakrov Ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer que la mejore o no? Sí Muy bien Espero que la mejores Pero pregúntale el precio, ¿no? ¿Y si el precio es comercial? Y la otra mitad del sello La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era mío Mira Vamos contigo Mejorar el arma Estás en una tienda de enanos Aquí puedes mejorar el equipo Que ya tienes O fabricar un equipo enteramente nuevo Vale Brock te ha dado una llama helada Un recurso poco común Los recursos del mundo pueden servir para fabricar y mejorar el equipo Vale A ver Hacha Leviathan Fuerza Vamos a subirla al 2 De 5 a 25 La fuerza El equipo de Kratos tiene niveles de poder y estadísticas Al mejorar el hacha aumentan el nivel y la fuerza Lo que conlleva el aumento del nivel de poder Y las estadísticas globales de Kratos Vale Se ve allí Ah vale Es el nivel mío de fuerza Subamos 20 en fuerza Y el nivel 1 ya veis que sube un pelín No penséis que mucho Aquí se muestra el nivel de poder y estadísticas de Kratos Pulsa L3 para ver las descripciones Daño de todos los ataques estándar Ataque rúnico Daño recibido Salud máxima Probabilidad de activar una ventaja Reduce el tiempo de reutilización de los ataques rúnicos Se puede reducir el tiempo de reutilización de un ataque rúnico aumentando la reutilización Vale Cada estadística ofrece un beneficio del juego Pulsa L3 Mejora el arma Al mejorar un objeto el nivel de poder y las estadísticas que se obtengan se mostrarán en la tarjeta del objeto y se reflejarán en la tabla de estadísticas de Kratos Vale Haces de aumentar permanentemente al mejorar un arma Para influir en estas estadísticas en Kratos hay que equiparse con otros objetos Llama helada Mejorar Vale, recursos necesarios Tal En la parte inferior de la tarjeta del objeto Una llama helada que es la que me ha dado él Vale Mejora realizada El tío no ha tocado ni el hacha, lo hace con la mente Mejora de hacha leviatán realizada Tienes nuevas habilidades disponibles en la pestaña de habilidades Ah, mijo Hay que otra llama helada para subirla a level 3 Esto es como Dark Souls total, eh El hacha tiene level 2 Mejora de las armas se desbloquea la compra de nuevas habilidades Ve a la pestaña de habilidades, tal Pulsa, perdón, d Hacha leviatán Arco de garra Armadura de pecho Túnica de ladrón Ah, esto cuesta pasta 5.000 Comparar No me gusta, la mía mola más Y esto La suerte que hace Defensa Fuerza más 4 No sé si compensa por 4 de fuerza Vale Valora de Atreus Disparo certero En el aire reciben daño adicional Atreus que encontrará a veces piedras de salud cuando Kratos está herido Ah, sí Hostia, esto mola, eh Esto se lo voy a poner, tú Fabricar ¿Cuánto cuesta? 10.000 Y dos de acero, tú Creo que me espero, eh Arco de garra Mejorar ¿Puedo comparar? No Cuesta 5.000 ¿Aumenta el daño de las flechas y deja disponibles nuevas habilidades de arco y garra? Se lo doy Primero quiero ver las habilidades Espérate Comprar Mayazos Juguetes perdidos Lo puedo vender Ok Y ahora Tienda de Blue Quiero ver lo de las habilidades ahora No mires, pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más ¡Venga, dale, jarabe de hacha! Hostia, se quería subir habilidades, tú Habilidades Desbloqueado Apunta y mantén pulsado R2 para cargar el hacha a la viatánica a usar el impacto en una explosión que provoca daño de hielo Tiene el tiempo de carga Tras acertar con un lanzamiento de hacha de precisión, puntos débiles a la cabeza, pulsa triángulo durante el destillo para recuperar el hacha del leviatán Aumenta la resistencia a la interrupción de este ataque Mientras corres pulsa R1 para hacer un ataque ¿Pero cómo coño corro? Añando una explosión con daño de yol al impactar Aumenta la resistencia a la interrupción de este ataque Aumenta Mientras esquivas mantén pulsado L hacia delante No sé yo si me gusta mucho esto, ¿eh? Este igual Mantén pulsado R1 para atacar con el hacha a varios enemigos Remata con un ataque fuerte final De los corres pulsa R1 ¿Cómo coño se corre? ¿Dónde están las espadas del caos? De momento no hay nada Hasta luego, Laura, que vaya bien el curro Carga heladora No sé yo, eso me convence mucho Nos sirvió ¿Tiene otro? Qué bien Oh, qué ha pasado Pero es que va, por Dios Voy a morir, ¿eh? Voy a morir Voy a morir Voy a morir Mira cuántos hay ahí Creo que hay un puto huevo de enemigos Hay que matar a este más rápido Los otros tíos esos Qué puta locura Se pueden interrumpir lanzando el hacha Antes de que disparen, ¿eh? No obstante Eh Eh Wow Ah, vale Hola Vamos Así, pero no Ya ves El toque top La he esquivado Son más duros No los mato con una Baja aquí Si lo clavas, tíos No te hace ningún tipo de efecto Te has cagao, loco Hijo de puta Hijo de puta, chaval Ahora una cosa Es que así Le puedes coger Y hacer esta mierda La de una, eh A puños Eso me ha quedado jodido de vida A tu padre se le da bien matar ¿Quieres ser como él? No lo sé Este camino Lleva a la montaña Os llevará en la dirección correcta Sí ¿Queréis volver a ver la mercancía? Ah Creo que no, ¿no? Haz la que te ayude la puta desagradecida Haz que te ayude la puta desagradecida What? Y los anteriores God of War son una mierda Y este lo han hecho aquí Super Pro Tengo una pinta Voy a echar una meadilla Vale, gente Vengo en un segundo de nada Y me echaré unas gorras en los R3, corres Me echaré unas gotas en los ojos Unas gorras, he dicho En los ojos Porque me pican una locura Gracias